Mis amigos cibernauta, en los 600.000 seguidores que tengo, sin duda alguna he recibido comentarios extremadamente, entre comillas, negativos. Pero realmente en esta clase de video, los comentarios negativos realmente son los que me convienen. Por esa razón, en resumen, en año y medio, he recibido unos 5.000 comentarios. Hoy, señores, me voy a referir al comentario estrella de un cibernauta el cual me dijo, abro comillas, Ninguna iglesia o zeta es real. Todo es un método de control basado en principios, ya sean éticos o morales, su gestión y manipulación psicológica, con fines de establecer orden y crear comportamientos honorables para no desestabilizar la civilización humana y evitar el retorno al salvajismo. Eso es todo. Mis amigos, si noten cómo continúa diciendo mi amigo cibernauta que sigue mis videos y comentarios, él dice, lo malo que tiene este sistema es la explotación económica que hacen de las creencias humanas. Mis amigos, aquí no hay desperdicios. Esto es 100 por ciento real. Y yo le añadí algo a este comentario diciendo que con sus instrumentos septarios punzantes y cortantes, sodomizan el cerebro de las víctimas. Y noten como digo, sodomizan el cerebro de las víctimas. Sin duda alguna, ese tipo de sodomización mental cerebral, sin duda alguna, que causa trastornos mentales, como tantas veces he dicho. Mis amigos cibernauta, muchas gracias. Y gracias a aquellos 600 mil seguidores que tengo en promedio en año y medio. Y gracias a esos 5 mil comentarios que he recibido de ustedes. Será simplemente hasta una segunda oportunidad. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, según sea el lugar de donde me estén viendo.